El Tigre del Ecuador Se ha puesto falas para mí No hay nadie que aleje mi corto vivir Porque Dios mío te lleva mi amor Porque tan pronto me quieres matar Porque Dios mío te lleva mi amor Porque tan pronto me quieres matar Un saludo allá en Nueva York A todos mis hermanos ecuatorianos Que la voz del tiempo hecho sin palabras Se confundirá y vendrá el olvido Con su voz de tumba lo consumirá Por eso le pregunto suplicante a mi Dios Porque Dios mío te lleva mi amor Porque tan pronto me quieres matar Porque Dios mío te lleva mi amor Porque tan pronto me quieres matar Y nuevamente Hernán Torres El Tigre del Ecuador Porque Dios mío te lleva mi amor Porque tan pronto me quieres matar Porque Dios mío te lleva mi amor Porque tan pronto me quieres matar Mi más caluroso abrazo A todos mis hermanos migrantes en el mundo Mi querida que vuela fugaz Parece que he escrito con un tono más Porque los días terminan así En estas tardes tan grises señor Porque los días terminan así En estas tardes tan grises señor Para ti con amor y cariño Hernán Torres El Tigre del Ecuador te canta Y dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!